Música Mi nombre es Paulina Pico y pertenezco a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica. La manera de vivir la responsabilidad es poniéndole cariño a cada una de las actividades que me encomiendan, considerando que detrás de cada actividad existe una persona o grupo de personas que necesitan ese requerimiento. Bueno, me siento muy privilegiada, estoy muy contenta. Esta nominación me ayuda a seguir creciendo profesional y personalmente. Quiero comprometerme igual con todos mis compañeros y con toda mi institución para poder seguir trabajando y sacar adelante nuestra institución.